ya empieza a sonar el chulo ahora como están viendo ya empezamos con las fiestas a mitad de agosto siempre se piensa en las fiestas de piña fiel que lo vamos a comentar también y este cartel qué opinan ha habido un poco de polémica lo vamos a querer comentar con su alcalde y con el concejal de peña fiel para que nos den también su opinión al respecto pero antes de nada vamos a empezar saludando a david lorenzo que lleva ya meses con nosotros como está david que quieres beber antes de nada agua agua venga un agua por aquí david último día de verano que contamos contigo en el programa un placer que hayas estado todos estos meses de qué vamos a hablar hoy hoy vamos a hablar un poco de un resumen de todo lo que hemos hecho estos estos meses y un poco la trayectoria que hemos tenido nosotros como empresa genial pues ahora entraremos en materia también hay que decir que es un gustazo un placer poder haber enseñado tantas cosas y haber aprendido porque aquí david y su equipo hacen auténticas maravillas con lo que se refiere a los medios audiovisuales y nos hemos encargado de mostrárselo y nosotros también de aprender con ellos ahora seguimos hablando pero también me gustaría saludar por aquí roberto muy buenas que tal estás de esa concejal y alcalde del municipio de peñafiel enseguida entraremos en materia y hablaremos de lo que son las fiestas y de todo lo que está ocurriendo en el municipio en estos días y también de lo que va a ocurrir que hay muchas ganas de fiesta verdad efectivamente yo creo que todos los peñafielenses guardan un hueco a lo largo del año para reservarse estar presentes en peñafiel del 14 al 18 de agosto las fiestas patronales es algo que todo el mundo vive de una manera muy entrañable el chundara uno se moja sí o sí no es verdad sí el chundara es una de las importantes señas de identidad de las fiestas de peñafiel cada año pues nos viene muchísima más gente y estamos pues encantados de que así sea muy bien ahora seguimos con vosotros pero lo que hacemos es hablar con david que tengo aquí detrás y estábamos diciendo despedimos sección pero seguro que lo vamos a despedir con un buen sabor de boca vamos a por ello bueno estamos en veranito y tratarse bien con aquabona y empezamos con visual como dijimos hace ya unos meses empezamos esta sección en la que el propósito era claro era acercar todas las nuevas tecnologías todo lo nuevo que está viendo en medios a visuales a visuales gracias a una empresa de la ciudad gracias a visual y por este motivo le propusimos a david que semanalmente nos fueran contando todo lo que lo que hacían y ahora ya david hay que coger un poco de vacaciones no coger un poquito de aire y luego ya nos veremos eso es pues mira me gustaría comenzar explicando cómo empezamos y es cierto que todas estas cosas que nosotros trabajamos es cierto que aquí en Valladolid no se pueden aprender tampoco hay empresas que se dediquen a esto al 100% y dijimos pues por qué no creamos una escuela un centro de formación para poder acercar a Valladolid lo que se denominan las nuevas tecnologías y bueno por suerte ya esto es nuestro quinto año de vida que está muy bien y nada para decirle a la gente que las previsiones de este año están que en 2019 se van a generar 10.000 puestos nuevos de trabajo en España en el sector de animación y en el sector de los videojuegos nosotros estamos ahí metidos formando a la gente bueno luego voy a explicar un poco todas las áreas de formación que nosotros tenemos pero evidentemente esta es una quizá de las más fuertes o que la gente más le llama la atención te decía a ti Eduardo hace ya unos meses que si tú un día por ejemplo te pones enfermo irás al médico no imagino que está claro y me imagino que te gustaría que ese médico ese doctor pues tuviese su carrera o tuviese su titulación evidentemente esta es una de las premisas con la que empezamos la escuela todos los profesores tienen que ser profesores certificados por las propias marcas de software con las que nosotros impartimos actualmente somos el único en Castilla y León que contamos con las certificaciones oficiales y esto que dice pues básicamente que la persona que te está dando clase el instructor es una persona que está preparada avalada con exámenes que se hacen todos los años sobre todo para demostrar que tú también te estás actualizando y eres capaz de enseñar las últimas tecnologías actualizadas ¿Qué estamos viendo ahora en pantalla? Bueno estamos viendo una de las formaciones que nosotros damos que bueno puede ser de las que más nos funciona o lo que más llama la atención que es animación en 3D y diseño de videojuegos aquí por ejemplo estamos diseñando construyendo un vehículo nos dan los planos originales esto por lo general nos lo suele dar pues un diseñador industrial o un arquitecto en el caso de un edificio y nosotros lo que hacemos es una reconstrucción a escala que ese coche después lo podemos utilizar para un videojuego por ejemplo para un videojuego de coches de carreras o para una película en la que ese coche pues vaya un actor dentro y explote o caiga por un edificio evidentemente eso siempre lo decimos es muy complicado de rodar es muy caro en cambio por ordenador nosotros podemos hacer simulaciones de física termodinámica explosiones fuegos humos todo podéis hacerlo podemos hacer cualquier cosa la norma es si lo puedes imaginar lo puedes hacer también nosotros por ejemplo empezamos ahí no nos conocías empezamos en un en un local que tenía 38 metros cuadrados tampoco sabíamos si esto en Valladolid iba a funcionar o no tampoco estamos locos y dijimos vamos a empezar por un sitio pequeñito empezamos con 38 metros cuadrados y por suerte a día de hoy tenemos 320 y pico metros cuadrados casi nada tenemos las imágenes compañeros para poderlas enseñar también de lo que son las instalaciones donde se imparten los cursos de e-visual la serie de e-visual vamos tenemos varios montón de equipos estos ordenadores evidentemente son equipos de altas prestaciones para que los alumnos trabajen evidentemente con los mismos medios técnicos con lo que lo harían en un estudio una productora etcétera tenemos un estudio de grabación propio profesional la verdad que suena impresionante tenemos equipos también de vr de realidad virtual que hemos hablado aquí equipos de realidad aumentada que también hemos hablado aquí escáner escáner para poder escanear objetos o incluso personas como hicimos conmigo contigo y bueno también otra cosa así a decir por por vendernos un poquito un poquito mejor el año pasado fuimos la la mejor empresa joven en el 2017 nominado por la asociación iniciativas empresariales también han estado aquí en el programa alguna vez y bueno y ahora sí ya explicar un poco todas las las diferentes formaciones que nosotros damos desde esto que estamos viendo que es ilustración digital y concept art es decir crear el arte tanto para una película como para un videojuego como diseñar los monstruos veíamos ahí antes a gollum gollum se tuvo que diseñar antes de empezar a hacerlo en 3d antes de empezar a hacer de convertirlo en lo que es la película en sí eso es trabajo de un artista de concepto eso es una de las múltiples ramas que nosotros formamos veíamos antes también animación cuántas ramas tenéis ahora mismo pues tenemos ilustración digital y concept art que es esto que estamos viendo animación 3d y diseño de videojuegos que es crear objetos para después meterlos dentro de un videojuego programación y desarrollo de videojuegos es decir hacer ya el videojuego y poderlo subir a una plataforma y poder generar por ejemplo ingresos con público micropagos con lo que sea tenemos también efectos efectos especiales ahí sólo vemos destrucciones explosiones inundaciones de ciudades océanos reconstruidos por ordenador tenemos sonido y producción musical que eso hemos hablado poco aquí pero pero también es una rama que mucha gente o mucha gente se dedica al sonido o a la música es músico sin más no piensa que dentro de un videojuego dentro de una peli se necesita a un músico se necesita un productor musical hay muy poca gente que se centre en producción musical enfocada a videojuegos y cada vez se está requiriendo muchísimo y muchísimo más hablamos de todos los puestos de trabajo que se están generando en este sector porque se necesitan abogados no hay abogados específicos los que se hayan especificado en videojuegos para hacer pegis para hacer condiciones para hacer mil cosas y que más se damos fotografía por ejemplo y vamos a empezar a impartir una formación sobre blockchain sobre tecnología blockchain todo esto de la moneda virtual con lo que sean con lo que se han generado las criptomonedas digamos toda esa tecnología que hay detrás poderla utilizar por ejemplo para hacer soluciones informáticas para empresas por ejemplo bueno vamos a poner compañeros ahí que se vea bien lo que es la dirección la ubicación porque me imagino que muchos de los espectadores nos están viendo incluso los más jóvenes que lo mejor han dado con nosotros y quién sabe hermano que había visto en el programa david y esto es una aventura interesantísima para los más jóvenes a lo mejor también incluso para planteárselo de futuro o ahora que estamos inmersos dentro del mundo de las nuevas tecnologías pues a lo mejor crear tu propio videojuego está al alcance de tu mano en valladolid y encima que de este hobby se puede convertir en trabajo como le ha ocurrido a muchos de los chicos que han estudiado ni visual y sobre todo conseguir remuneración económica muchas veces puedes hacer un videojuego subirlo a la store ponerlo a un precio a 99 céntimos o lo que sea y a poder generar ingresos por ahí seguro que mucha gente en su casa está ahora mismo diciendo joder mi hijo está todo el día jugando a la videoconsola está todo el día metido en el ordenador bueno yo no digo que esté bien ni que esté mal lo que digo es que si a esos chicos se les da bien eso se pueden dedicar a esto profesionalmente como hablábamos antes de las salidas laborales y de las ofertas de empleo que se están generando nosotros podemos convertir la afición de esa gente en una profesión me has dicho muchas ramas que tenéis hay alguna alguna formación que digamos incluya todas las ramas o siempre hay que especializarse por una y si se te hay que especializarse por una cuál es la que más no sé más futuro puede tener pues mira yo creo sin duda la rama de videojuegos la rama de videojuegos de comentamos que del año pasado el 100% de los de los alumnos estaban trabajando trabajando este año incluso para que veáis hasta qué punto han contratado a un chico de videojuegos este año y le hemos ayudado nosotros mismos a encontrar piso allí hablando con amigos que tenemos allí oye conocéis algún algún piso que tengáis por allí en alquiler esa es la pega que tenemos que los chicos se tengan que ir después a madrid a barcelona o por ahí todavía no se puede hacer desde aquí y mandarse bueno no por temas de confidencialidad no se permite trabajar cada uno desde su casa en proyectos grandes no luego en cosas más pequeñas y se puede trabajar de hecho esto sí puede ser una llamada también a ver si podemos entre entre todos generar industria generar algo una productora un estudio o algo en valladolí que estamos en una ciudad genial super localizada o sea bien posicionada y que si nosotros oye podemos poner todo lo que de nuestra parte lo que podamos pues adelante pero para que no se nos vayan no tengamos esas fugas de cerebro que por desgracia tenemos david muchas gracias por haber participado por habernos enseñado y muchas gracias también por habernos dado todo lo que tenías que es la sensación con la que nos quedamos que no todo no no bueno pues entonces mira me guión con esto pues entonces habrá que seguir viniendo y habrá que seguir enseñando por supuesto de acuerdo muchas gracias a vosotros y seguro que nos vemos muchas gracias bueno vamos a seguir y como habíamos dicho nos vamos de fiesta y en esta ocasión nos vamos hasta a peña fiel ahí tenemos estamos ahora mismo con el con el alcalde del municipio de peña fiel roberto 10 buenas noches y también con el concejal que tal estamos daniel sanz muchas gracias por por venir ambos como hemos dicho al principio del programa pero hay muchas cosas también que tratar de peña fiel ahora mismo nuestros compañeros hemos visto en varias ocasiones que os han visitado porque en el municipio se está pidiendo mucho para por esa autovía verdad bueno yo creo que se ha creado una plataforma vecinal que es buen síntoma desde luego que una infraestructura de la importancia que tiene la autovía del duero para peña fiel para la comarca de peña fiel no es una vía además estratégica nueva nacional pues sea una realidad lo antes posible no desde el equipo de el gobierno hemos mandado varios escritos a diferentes ministros yo personalmente pues desde ana pastor al ministro de la serna ahora el recién nombrado ministro también ávalos les hemos remitido un escrito en el que sobre todo instamos a que de alguna manera se se priorice y se asignen las dotaciones presupuestarias necesarias para iniciar la licitación de las obras de la autovía al duero en la provincia de valles soletana y muy especialmente en el municipio de peña fiel en el peña fiel es el municipio más grande de la provincia baile y yo diría incluso de de la nacional 122 actualmente que la travesía divide en dos el municipio que prácticamente la mitad de los vecinos todos los días varias veces tienen que atravesar esa esa travesía que además aprovecho para decir que está en un estado lamentable llevamos pidiendo ya tres años el que se renueve el pavimento de la de la travesía al ministerio de fomento en este caso para que soliciten lo antes posible esa renovación del firme y bueno creo que las peticiones de los vecinos son muy razonables yo sí que siempre hemos tenido un pensamiento en relación a la autovía al duero desde el equipo gobierno y es que nosotros lo que estamos es que se ejecute lo antes posible todo todo el tramo de la autovía del duero y como no tenemos información en relación a cuál es la mejor opción porque creo que además las opciones sobre las opciones tiene que primar por encima del coste de ejecución de una vía es la seguridad de la vía entonces eso es lo que tiene que valorarse que sea una vía segura y que el trazado naturalmente lo definan o lo de lo definan los técnicos del ministerio de fomento partiendo de ese criterio prioritario que es que la vía sea segura independiente de que cueste un poco más o cueste un poco menos usted que es alcalde y seguro muchos vecinos están diciendo seguro que él sabe él sabe decirnos cuánto tiempo se puede tardar en que esto llegase una realidad los vecinos están ahí están rimando para que esto pueda ser una realidad pero las cosas de palacio van despacio se suele decir depende del compromiso firme que tengan los políticos de madrid en este caso y qué sensaciones tiene usted bueno ahora mismo la situación es confusa no sobre todo se anunciaba hace muy poquito por la delegada del gobierno en castileón que se iba a licitar el próximo año se van a licitar tramos creo que el tramo con que comprende entre quintanilla de arriba tubera de duero pero también hemos visto cómo se han aplazado obras ya ejecuta obras ya licitadas y adjudicadas en el tramo de la parte soriana entonces lo vivimos con un poco incertidumbre por un lado vemos que separan esas obras se separan esas asignancias el gasto de esas asignaciones presupuestarias adjudicadas y se anuncia que se van a licitar algo otras nuevas no a mí personalmente me genera bueno pues un poco de desconfianza en ese sentido creo que tiene un compromiso firme si hay un compromiso firme si se pone el dinero en la mesa si se van licitando la autovía del duro puede ser una realidad pronto no pero tiene que haber ese compromiso firme y además de todos los grupos políticos hemos conocido gobiernos tanto el partido popular como el partido socialista que son los que han estado gobernando estos últimos años españa y no ha habido manera de que esto sea una realidad yo creo que aquí hay que apostar por esta zona la gente está apostando por esta zona tenemos inversiones privadas considerables los municipios estamos apostando por esto y es una infraestructura que cuando llegue va a llegar tarde ya va a llegar tarde no y eso hace que territorialmente la la comarca vallisoletana de la ribera el duro esté jugando en competencia desleal vamos a decir con relación a otras a otras comarcas en las que ya existe una vía rápida de acceso y por lo tanto bueno yo creo que es muy positivo que la gente lo pida sobre todo que lo pida también con mucho respeto respetando a los demás ya no soy partidario de montar muchas cosas pero sí que se llame la atención y que se diga que necesitamos esta infraestructura lo antes posible bueno esperemos que que sea así porque todo lo que estaba diciendo es totalmente cierto hay mucha industria hay mucho trabajo hay mucha vida y es una apuesta en firme en la provincia por esta zona así que está claro que hay que ayudar por otro lado ustedes ahora mismo está meses de cumplir una segunda legislatura el municipio ha notado un poquito su impronta usted se está notando el calor el cariño de los vecinos que ha podido cumplir en lo que se propuso en esta legislatura en estos tres años que lleva ha podido cumplir lo que se propuso si tenemos yo creo que el grado de cumplimiento del programa electoral que planteamos y a pesar de haber estado gobernando en minoría va a ser muy elevado va a ser próximo al 100% de ejecución nos quedan de licitar todavía bastantes obras que teníamos en el programa que se producirá a lo largo de estos meses yo espero que este año podamos dejar adjudicadas todas esas obras muchas de ellas serán una realidad este año y algunas pues en los primeros meses del próximo año con la intención de que antes de que acabe la legislatura pues podamos dar cumplimiento a todas esas medidas y además hemos conseguido vamos a conseguir yo creo que proyectos de futuro para peñafiel se ha trabajado se consiguió sacar adelante el plan general sacamos adelante el plan especial hemos solicitado un área de rehabilitación urbana a la consejería de fomento que el ámbito de aplicación es casi 800 viviendas del casco histórico es un gran proyecto naturalmente hay que ir abordándolo por fases pero es un proyecto de futuro porque ayudamos al sector de la construcción que lo está pasando mal y además porque vamos a embellecer el casco histórico de peñafiel que es una villa que hoy por hoy pues tiene un potencial turístico considerable tenemos una actuación importante en el castillo de peñafiel que ya hemos iniciado con inversiones con recursos propios desde el ayuntamiento pero que también queremos mejorar esa visita hacer posibilitar que no estemos limitados al número de visitantes que podamos tener una explosión mayor pero tenemos momentos puntuales en los que no puede acceder todo el mundo que nos visita y desde el ayuntamiento queremos mejorar eso no esa visita libre que nos permita que no estemos encorsetados en momentos puntuales y que podamos incrementar esos datos turísticos todavía mejor no en mejores perspectivas hay proyectos de futuro naturalmente no para la villa y yo creo que vamos a dejar las bases marcadas para que de cara a próximas legislaturas estos proyectos para salir adelante ya la última pregunta y ya sí que sí vamos con las fiestas que seguro que lo que quieren escuchar muchos espectadores y los vecinos del municipio antes de ir con las fiestas y de ir con el cartel la última pregunta solamente con un sí o no lo quiero tampoco preguntar mucho más se ve como candidato en las próximas elecciones dentro del municipio yo llevo ya muchos años dedicados a la política de peña fiel sólo he querido dedicarme a la política de mi pueblo no he querido estar en otras instituciones y lo he podido y he podido estar porque creo que si me presentáis por hacer cosas por mi municipio y son 12 años 8 como alcalde 4 como teniente alcalde y bueno yo espero que haya gente que pueda acoger el relevo la verdad que es una eso es mi deseo no que haya gente que pueda seguir adelante hay gente joven hay gente preparada hay que buscar naturalmente pero bueno mi intención es intentar cerrar esta esta etapa no son muchos años y bueno también la familia pues necesita que estemos más tiempo más cerca de no que él efectivamente esa es eso es hoy por hoy lo que podemos decir también es cierto que hay mucha gente que está contenta con la política que se ha hecho hemos vivido yo he vivido momentos económicos muy complicados hemos conseguido bajar impuestos hasta en cuatro ocasiones hemos llegado a bajar el impuesto de obras al 1% que es el impuesto más bajo que hay en toda la provincia de Valladolid en municipios de nuestro tamaño hemos bajado el IVI un 45% hemos bajado vehículos plusvalías en fin hemos pretendido también hacer más fácil la vida a los vecinos a pesar de esos momentos de dificultad económica y hacer más gestión y eso también lo agradece la gente le damos la enhorabuena pero sí que ha cogido ya la rama política porque yo lo había dicho con un sí o uno y hemos sido es una pregunta difícil bueno pero a lo que alguien lo tenga claro que se agradece que nos lo haya no le haya respondido que también podría haberse ido por la vía del medio y no habernos respondido así que ahora ya sí vamos a hablar de fiestas hablamos de las fiestas del municipio de peña fiel hemos que hablar un poco de política porque ya que no todos los días tenemos aquí la presencia del alcalde de de peña fiel y había temas de actualidad que tratar aquí tenemos este es el programa de las fiestas de peña fiel con buena música que estamos comentando lo es cierto que ha tenido un poco de polémica este cartel concejal qué opina usted pues este año quisimos por parte de la comisión de festejos elaborar un concurso completamente pues libre básicamente las personas querían mandar sus composiciones y en este caso pues salió esta composición fue elegida en una reunión de la comisión de festejos y lo presentamos como tal el día 20 de julio en el convento de san pablo por mi parte si después claro sea es verdad que ha habido un cierto toque de polémica al fin y al cabo el chico que ha hecho el cartel que se llama álvaro ha utilizado una imagen de un banco de internet libre entonces no podemos quitar el mérito a la composición al fin y al cabo es la que no representa este año yo apuntaría además que bueno primero felicitará a la persona que ha hecho el cartel independientemente de que la imagen se haya cogido de un banco de imágenes de internet libre de libre uso y que otros personas también puedan hacerlo creo que este cartel de así y así lo vimos todos y se salió adelante pues con el apoyo unánime de los miembros de la comisión de fiestas representa muy bien una de las tradiciones únicas que se celebran en empeñación que es el toro por fuera y por dentro del ruedo es un toro que está a un lado y está al otro a la vez entonces podemos verlo podemos ver lo que tenemos también las imágenes mientras lo comentamos yo creo que hay que descartar plagio naturalmente no ha habido plagio en ningún momento algo de lo que alguien ha podido hablar eso no se ha producido y hay que respetar también que el concurso era libre que estábamos abiertos a cualquier tipo de cartel y sobre todo que que todos los miembros de la comisión estaban de acuerdo en que este cartel representaba muy bien una de las particulares especiales de las fiestas de peña fiel que es el toro por dentro y por fuera del ruedo vamos a ver las siguientes imágenes compañeros porque como estábamos diciendo el toro por dentro y por fuera del ruedo ahí estamos viendo la plaza del coso de peña fiel una de las plazas más llamativas que tenemos en la provincia seguro de las más visitadas turísticamente hablando es ella y por supuesto esta manera de de tener una capea pues es una manera diferente particular y única la plaza del coso es desde luego es una exclusividad de peña fiel es algo único auténtico tiene muchísimo riesgo balcones la particularidad del derecho de vistas que propietarios que son los propietarios del inmueble otra persona distinta tenga el derecho a ver desde los bastones los festejos taurinos precisamente los días del 14 al 18 de agosto es un derecho medieval reconocido en el ordenamiento jurídico español además la plaza del coso es la primera plaza de españa que tiene planificación urbanística para celebrar los festejos taurinos en peña fiel no es la plaza del pueblo de hecho está a las afueras del pueblo y por lo tanto yo creo que es un marco pues inigualable no y tiene una particularidad el toro por fuera el toro por dentro a la vez pues supone un riesgo considerable también hay que hacer un llamamiento a otras personas que participen o que vayan a acercarse hasta peña fiel esos días a que tengan muchísimo cuidado que extremen mucho a que sepan cuáles son sus limitaciones desde el ayuntamiento se anuncia la salida de toros por dentro por fuera si tomamos medidas este año se ha renovado como medida de seguridad se ha renovado el 70% del ruedo que estamos viendo ese ruedo que tiene ya tenía prácticamente 25 años y que vamos a renovar ese 70% pero hemos mejorado en infraestructuras en vallados en anclaje somos el municipio que tiene la totalidad del recorrido de los encierros con doble vallado tanto el tramo urbano que es obligatorio como el tramo rústico que no es obligatorio pero tenemos ese doble vallado y yo creo que hacemos una apuesta importante por eso porque reduzcamos la siniestralidad de los festejos que se producen los festejos taurinos lamentablemente en algunos años con resultados que nadie desea pero que por lo menos desde el ayuntamiento que organiza se tomen cuantas más medidas mejor para evitar que haya accidentes no dejamos las capeas porque hay muchas más actividades dentro del municipio sino por ejemplo que decíamos al principio el chundara y otras muchas concejal por favor de háganos un poquito un elenco de las actividades que nadie se moleste si no nombran en una actividad en la que es organizador pero que no sé algunas actividades que nos recomienda la creación de mente pues aparte del tradicional chundara nosotros comenzamos la tarde noche del día 13 el concurso de un curso de peñas desfile de peñas hasta la plaza hasta el plazo españa luego tendremos un tributo a mecano dj hasta las 5 de la mañana y luego ya el 14 es cuando comenzamos formalmente con las fiestas el chupinazo este año nos lo va a lanzar jose maría barruso el director que fue tantos años de la banda municipal de música continuaremos también muy importante es la subasta de los balcones de las casas del ayuntamiento casas 31 32 del coso deberíamos saber si este año tenemos buenos resultados económicos en la subasta desencajonamiento por la tarde una pequeña capea y después tendremos un juego es con carretones para niños en el coso una actividad que ha propuesto la aceite del corro también y aparte de ello ya entramos ya en harina día 15 a las 9 y media de la mañana tradicional encierro capea como no función religiosa a la virgen nuestra señora el chundara el primero seguro que el más multitudinario el día 15 de agosto a las a las 5 de la tarde continuaremos también con un festival al taurino este caso viene rubén sanz torero soriano esperemos que actúe muy bien continuamos también con la historia de capea y por la noche todo el fuego y la tradicional verben venga 16 que ya estamos en una actividad muy importante que se olvida daniel que es la apuesta que también se hace en el programa de fiestas por el público infantil con es la decimoprimera muestra de teatro de calle que este año además pues vamos a traer el premio nacional de circo del año 2017 que va a estar en el parque de la judería que tanto el 15 el 16 y el 17 a las 8 de la tarde sobre todo para ese público más infantil y para desconectar un poco del programa taurino pues que tengan otro programa alternativo naturalmente para los para los más pequeños yo creo que hacemos un esfuerzo importante también por él por esta actividad que de verdad que tiene un éxito increíble yo por experiencia personal mis pequeños que le toca con los niños claro yo no lo veo pero a daniel no entonces por eso claro pero creo que llama llama la atención estas actividades y sobre todo para los más pequeños la cantidad de niños que se concentran en el parque de la judería para disfrutar también de estas actividades algo que hay que atacar del 16 el jueves esta parte de ello de los tradicionales festejos taurinos tenemos la procesión de san roque el patrón de la villa y luego por la tarde tendremos concurso de cortes cuando finalice el chundara el chundara del día 16 aproximadamente sobre las 6 y media 7 tendremos el sexto concurso trofeo de ayuntamiento de peñafiel castillo de peñafiel 17 tenemos la corrida de rejones que también está está prevista este año tendremos tres toros de una ganadería de hermano sánchez ferrero para jorge paulo santos y óscar rojas que estarán también en la plaza del coso es una actividad también muy vistosa porque en los toros los caballos la plaza del coso tenemos una afluencia importante también de visitantes que se acercan el encierro nocturno que es otra novedad que pusimos en marcha que es el anochecer el amanecer el día 18 a la una de la mañana ese encierro nocturno que además es un encierro que estamos intentando y ahí lo estamos consiguiendo que no tenga peligrosidad la gente más bien acompaña a los toros casi más que correrlos pero que tiene una atracción de visitantes hacia el municipio y que participan de gente quiere participar considerable y yo creo que hacer una mención especial a la banda de música a nuestros componentes de la banda municipal que gracias a ellos los tres chúndaras oficiales del 15 el 16 y el 17 pues son un auténtico yo diría llamamiento cultural a esa hora a las 5 de la tarde multitud de gente que se concentra y que durante dos horas sin parar están tocando ese paso lo están pasando mal pasando mal ese paso doble de la entrada y que gracias a ellos y a la figura que hemos propuesto este año a don josé maría barruso para que lance el cuete y el inicio de las fiestas de peña fiel existe en peña fiel esa tradición por la música y es en parte a esto tanto la banda como la figura de josé maría barruso muchísimas gracias roberto daniel por habernos acompañado por habernos hablado del municipio de su actualidad y de sus fiestas y me gustaría terminar javi mira enfoca aquí que seguro que los más mayores del municipio estarán encantados de ver estas imágenes verdad porque esto es la parte del así éramos que a mí me encanta porque queramos o no lo mejor que nos puede pasar es salir en estas imágenes en un futuro verdad efectivamente y por qué no verlas recordarlo que seguramente que los más mayores y verlas ahora está les está encantando emocionando muy bien pues nos despedimos muchas gracias vamos a ir a publicidad y en nada estamos aquí otra vez porque tenemos que seguir hablando de fiestas de los diferentes municipios estamos en pleno agosto estamos acercándonos a mediados y hay fiestas en todos los municipios pero quién se va de vacaciones en estos momentos con todas las fiestas que tenemos para qué hasta ahora